Es el primer tomo de la investigación del caso del falso Shaolin. 361 folios llenos de datos e imágenes que ponen los pelos de punta. Levantado el secreto de sumario, se confirma que Ada, Yen y Sofía fueron las dos únicas víctimas mortales. A día de hoy estamos hablando de dos víctimas. Dos son las víctimas mortales, pero puede haber otro tipo de víctimas. La Archanza se incautó de siete ordenadores llenos de vídeos y fotos y con mucha información encriptada. A la espera de sacar todo ese material, los numerosos vídeos muestran el modus operandi de Juan Carlos Aguilar, drogada a las mujeres, generalmente prostitutas, para mantener relaciones sexuales violentas con ellas. Habrá que determinar si esas acciones han sido libres, tomar declaración a esas personas en su caso, para ver si realmente esas grabaciones han sido consentidas. Habrá que analizar un poquito, porque ya digo que no se trata solo de hechos que pueden ser un asesinato. Por ejemplo, una tortura, quiero decir, también luego habrá que ver si, por lo menos nosotros como Acción Popular, consideramos que puedan existir otras figuras delictivas. En una de las fotografías más impactantes se puede ver a la novia de Aguilar con los ojos vendados y detrás el cadáver de una de las fallecidas. La mujer ha declarado que no se dio cuenta de nada, pero ha admitido que últimamente Aguilar estaba algo obsesionado. Sobre todo en los últimos años, pues que sí que le ha obsesionado un poco el mundo de las prostitutas, etc. Y bueno, pues un poco relacionado también con la violencia, etc. A la espera de nuevos datos, la asociación Clara Campoamor, que ejerce de Acción Popular, pedirá la pena máxima. Por cada asesinato podríamos pedir, pues 20 años por cada uno, 30, por ahí andará.